¡Perfecto! ¡Ahora vamos, pequeño ratón! Chicoridicoridoc El ratón subió al reloj La una dio El ratón se asustó Chicoridicoridoc ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Un ratoncito! ¡Qué sorpresa! Dos ratones subieron al reloj Dieron las dos ¡Los asustó! Chicoridicoridoc ¡Aquí hay uno más! ¡Ay, qué bonito ratoncito! Chicoridicoridoc Tres ratones subieron al reloj Dieron las tres ¡Los asustó! Chicoridicoridoc ¡Qué sorpresa! ¡Otro ratón más! ¡Ya son cuatro! Chicoridicoridoc Cuatro ratones subieron al reloj Las cuatro dio ¡Los asustó! Chicoridicoridicoridicoridoc Chicoridicoridoc ¡Qué sorpresa!